no qué divisa la chile ahí no tenía talle ve ahí estaba sola sola mira ahí donde viene usted aquí estoy yo ahí fuera mala chica fuera bonito haceros al paracaos el rancho va a hacerle más paracaos y que le quedara todo revolado con los ojos le digo yo que así como le llena tuvieron unas tienditas y vendiera con gente este era Cristian ahí le andaba buscando donde viera con los ojos ah queramos todos los ojos que era bien hermosa queramos todos los ojos que era los ojos azules bien bonitos los ojos azules los de mi sobrina no le cambiaron los de mi sobrina no le cambiaron los de mi sobrina no le cambiaron la chica hay que traerme hija aquí está la chica aquí está una miren y anda esta es la mili ve ya va a salir cuando está más chiquitilla burale y quiero ver yo la metí pero ya la tiene ahorita donde está más chiquita esa es la hija por eso por eso por eso o lo que es mi mamí es mi mamí ay usted así de mirar también pero un poquito le miran más grande oiga oiga la gisela han dado un café la pura miel que barbaridad ahí viene burale está súper rico como a mí me gusta 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 soy yo voy a ver voy a ver voy a ver en todos lados mira yo como la hija si le dejó la cara ahí vamos a tomar fotos espérese el paisaje que es así ya ver dónde se va puede tomar la foto a mí me gusta si bien a donde sea ahí está una de la chiquita ahí está una de la chiquita ahí está la de allá ahí está la de la chiquita mera aquí está también ve aquí está también ve a ver en medio la enfermera aquí está la otra me pedí a salir de indita aquí ve la chiquita como señora de billete mira entonces mira doña griselda era en el tonco mira el paradito de la mili ahí está mi lex si hubieran tenido maneras las niñas que le salen gastos o sea solo lo que mi papá ganaba solo era para ellas para ellas si el señor no hubiera estado en Estados Unidos Manuel se hubieran muerto tal vez las niñas porque es mucho dinero mucho dinero solo para ellas solo para ellas daban ah esta es mi hermana ella es si la chiquita si la chiquitita la chiquita esa era puro varón puro varón puro varoncito mira ahí está la minisa quédate aquí aquí ya comenzó la gordita mira la nadie toda mojada andaba como de cierra otra vez hasta ahí veía malilla mire como se reía antes viera como era antes aquí era malilla es que cuando la sentía ya la manita esta es mi lexa no esta es la menos ahí está la que le me lojada no tiene me lojada mira aquí la menota más así y aquí esta por fuera mira la menota más ¿tienes aquí? ¿el corte de qué? el corte de Matilda antes era Matilda y otros ya todos luego yo que voy a mandar a hacer una foto donde se diga donde estoy yo quiero mandar a hacer una foto para que la me diga espérenme ya no vayan esta vez esta vez esta vez me está sacando la lengua esta es mi lexa si me gusta miren los mismos zapatos nos opundían antes la felicidad de Paty fíjate que antes yo no me reía quizás porque me faltaba mi padre no sé yo casi antes me acuerdo que yo lloraba por él cuando ella entraba la noche va mami cuando ella entraba la noche yo lloraba de estas horas como ella estaba en la hamaca con ella consentida y de estas horas me decía cuando mi papi me decía espérate y por cara sucia anda nunca tiene cara sucia me decía para los que quiere conocer a su suegro aquí está mi abuela y mi papito para los que no lo conocen él es mi papito miren aquí tengo todas las fotos que voy a matar miren bueno no hay unas que no porque las tenía desde antes tabaneres está la chaparrita que es la única que nos hemos tomado estas fotos ya no se pueden renovar si es la que ya están maltratadas bien las manda a sacar y se las hacen si ya se puede va miren con la 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 chupitos la chupitos la tengo aquí la chupito la chupa la chupa la chupito la tengo aquí esa es la que voy a mandar a sacar la chupa pico la chupa pico y esta otra y esta con la chaparra y miren que tengo que tengo uno con la gatita la billy no manda este es de ese café mandado de follo miren tengo la de las chimuelos que voy a mandar a sacar la de las chimuelitos que voy a mandar ustedes no duermen con ese café si aquí tengo todas las que voy a mandar acá aquí tengo la esta 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 esa no voy a salir un esa ay que bonita se mira aquí si igualita con esta chiquita cortita pura matita ya me vas a tomar la paciente pues yo era bonita como ahora le quita a ver ahí esta que quiero renovar para mí este es mi papá ¿dónde está la calle ahora allí? ¿sabes que te había? si quiero ver miren para que vean que por qué me gusta el fútbol a mí miren porque miren mi juega mi papi ay dios mi papá si el juego todavía ¿cómo chicas?